El sendero de bosque tropical Las Escobas, ubicado en el área protegida del cerro San Gil y Zabal, es un atractivo natural ideal para conectarse con la naturaleza. El sitio puede ser visitado por turistas nacionales y extranjeros, quienes pueden ser cobijados por los bosques, observados por los animales silvestres y envueltos con aguas cristalinas. La gente puede hacer un recorrido en el sendero, porque nuestro sendero es un circuito que mide 1.400 metros alrededor del río y puede venir a hacer observación de aves, puede venir a bañarse, entonces para tener esa relación con la naturaleza. Más de 400 especies de aves pueden ser observadas en el lugar, pero quizás el encuentro más esperado es con los búhos. Entre los más coloridos que están, el tucán, el flycatcher, los colibrís, tenemos también el red cat man aquí, entonces esta zona lo podemos encontrar, es una de las aves, podríamos decir, bandera de esta zona. Y otras que, búhos, es una zona muy, muy rica en búhos también, tenemos uno de los más interesantes de aquí, que nos viene a visitar y se queda, se posa varias semanas, que es el Crestelagüe, entonces esos también nos visitan y tenemos la oportunidad de lograrlos ver en este espacio. Este destino ecoturístico desde la ciudad capital está a 241 kilómetros, lo cual representa un recorrido en carro de 5 horas y 15 minutos. La naturaleza nos da para que abramos nuestra mente y solo depende de nosotros lo que queramos ver. El sendero de bosque tropical Las Escobas está bajo la administración conjunta de Fundaeco y CONAP. Para conocer las maravillas que ofrece este lugar se debe hacer un recorrido de 45 minutos a pie, tiempo estimado, para que la naturaleza te enganche con su belleza. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. La naturaleza te enganche con su belleza. 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 Gracias.